Señor, tú nos concederás la paz. En realidad, todo lo que hemos logrado viene de ti. Yo soñé que los odios se ahogaron en el río crecido de la tolerancia. Yo soñé que la paz perfumaba todos los rincones de nuestra nación. Yo soñé que el rencor se iba huyendo por el reconcilio que tenían las almas. Que las armas hicieron silencio porque la esperanza las amordazó. Vi en mi sueño una madre sonriendo porque su hijo estaba secuestrado. Pero las cadenas se rompieron y volví a los brazos de mamá. Ya yo no quiero ver estas cosas solamente en sueños. Cuanto diera por ver como mis sueños Dios me los convirtiera en realidad. Ya yo no quiero ver como nos matamos entre hermanos. Porque mejor no nos damos la mano y aprendemos como vivir en paz. Si quieres paz búscala en tu interior, si quieres paz búscala en tu corazón. Si quieres paz examínate tú, si quieres paz búscala en tu corazón. Si quieres paz búscala en tu corazón. Si quieres paz examínate tú, si quieres paz búscala en tu interior. Si quieres paz búscala en tu corazón. Es la paz, es la oportunidad que tiene mi país de comenzar de nuevo. No podemos volver hacia atrás, tenemos que dejar esos rencores viejos. Tantos años de odio de guerra y ríos de sangre son miles de muertos. Con los diálogos se puso fin a un conflicto sin fin. Sé que unidos podemos, no dejemos morir los acuerdos. Evitemos que la guerra regrese, es la paz el sueño de mi pueblo. No más guerra, queremos la paz. Ya yo no quiero 50 años más de este conflicto. La paz se la merecen nuestros hijos. Por ella es que tenemos que luchar. Ya yo no quiero ver cómo nos matamos entre hermanos. Porque mejor no nos damos la mano y aprendemos cómo vivir en paz. Si quieres paz búscala en tu interior. Si quieres paz búscala en tu corazón. Si quieres paz examínate tú. Si quieres paz búscala en tu interior. Si quieres paz búscala en tu corazón. Si quieres paz examínate tú. Si quieres paz búscala en tu interior. 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 Gracias.